La fuente en mí, gracias Señor, que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí, que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Dentro de mí, resumidos de alabanza. Y de adoración, dirigido hacia ti, Señor, Jesús. Tú eres mi hermosa. Es un río de alabanza. Y de adoración. Y de adoración, dirigido hacia ti, Señor, Jesús. Jesús recibe en Dios. Otra vez. Gracias. La fuente en mí, que está brotando, que está fluyendo. Dentro de mí, hay una fuente en mí, que está brotando. Que está brotando, que está brotando, que está brotando. Y de adoración. 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 Y mi vida vio hacia ti, Señor, te voyản. Precio, Señor. Rescindere con tu amor, que es un río de alta paz. Y de la oración Dirigido hacia ti, Señor Jesús, recibe el dolor Respire el dolor Respire el dolor